Siempre acompañado por la leyenda, Mario Alberto Kempes Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander En Sevilla, contra el Real Madrid La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol A todos lados Este es el equipo con el que hoy salta el campo en Sevilla Yacin Bonu defendiendo el arco Jordán saldrá en la mitad del campo con Thomas Delaney Un solo delantiro y la tarea se le comiena en Anthony Marcial El Real Madrid llega a este partido formando así Courtois bajo palos Antonio Rüdiger trabajará junto a David Alaba en la defensa Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron Después del mundial de 78 se escucharon algunos rumores Pero no me dejaban salir del balance ¡Será el Sevilla el que mueve la pelota por rencor del partido! Si vemos que el equipo contrario tiende mucho a dar pases entre sus defensores ¿No es tentador presionar arriba para sacarles la gocha? Yo creo que es lo que va a intentar este equipo Ir un poquito más arriba para robar en defensa de ellos la pelota Y atacar Eduardo Dijo atrás a la defensa sería una buena oportunidad ¡Hay posibilidad! ¡Y llegó! ¡Goloso! ¡Goloso para abrir la lata! Vamos a ver del nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse entre la pelota y la red Y es que seguimos con el partido 1-0 El Papu Esta puede ser buena Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo Y esta por el empate ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo La alegría de los contrarios responde rápidamente a matar los gols De poquito el 1-2 Y la pizarra por ahora 1-1 Y siguen dejando espacio, eh Tiene agujeros grandes y los delanteros lo están aprovechando ¡Atacaba maravilloso! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario La maneja Kroos Y de ahí le pegó ¡Gol! ¡Golazo de Toni Kroos! Te digo una cosa, estás en el básquetball en día 3 Ha sido una formidable creación de juego, Mario ¿Vos sabías que le llaman francotirador, Fernando? A Toni Kroos ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además! Así están las cosas, señoras y señores 2-1 Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Oportuno en el corte del balón! Marcos Acuña La tiene el huevo Acuña Recibe la pelota el Papo Gómez Marcel ¡Papo con la pelota! ¡Qué duro que pelean por el balón! ¡Contundente intercepción! Maravilloso como lo tapa Iván Rakitic Marcial lo recibe Pase adelante Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas Si vamos al porcentaje de tenencia de la pelota El Real Madrid ha sido muy bajo Ahora parece medio raro de explicar, eh Que teniendo menos Lo hicieron muy bien, Fernando? ¡Fenomenal lo de Courtois! ¡Fenomenal lo de Courtois! Se ve en el tiro de esquina al área ¡Brillante divorcio, Courtois! ¡Fenomenal lo de Courtois! Tiro de esquina justo al corazón del área En ese córner como vampiro nos pasa ¡Ahhh! Sin problemas para llegar a esa pelota Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno De que puede mandar al centro Puede, pero Ahí va el cabezazo, Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una macita Hasta yo la podía ver Un peluche le tiraron, un peluche Rápida transición al ataque Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí, nada más Quiere marcar Habrá un minuto de tiempo agregado Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros 45 De este 2 a 1 Los primeros 45 de Toni Kroos Les digo, póngale un marco y mándale a un museo Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando Nosotros nos ponemos las pilas Que comience el segundo tiempo El Real Madrid Esperando mantener la ventaja Con la pelota Carvajal Rodrigo La pelota de Marcial Cambia la posesión de la pelota Pierde el balón Madrid Ojo que este tiene potencial Papo Gómez No consigue robar el balón Y será lateral Iván Rakitic Tony Cruz Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Y si se aguanta un poco Pregunto nada más Levanta la bandera Te digo Mario, lo veo Y a mí me parece que está ligeramente adelantado Sí, puede ser Lo que pasa es que es una jugada tan rápida Que el árbitro y el asistente Hay que confiar en el asistente Eduardo Camavinga Intercepta bien el balón Acuña y la roba Tom Delaney Mágico Rakitic con el balón Dejen más 30 minutos Le quedan al partido Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón La maneja Cruz Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí nada más Grande, Quiro Riqui Marcia Lucas Ocampos Jesús Navas Fácil recuperación del balón Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Van a dejar al arquero mano a mano Dijo arnecido Hay que bajar Pero así también le quieren disparar Que no le van a hacer daño alguno ¿Qué? No le van a hacer daño a alguno Marcel Mientras hoy el público en Sevilla Seguirá buscando el empate ¡Bárbaro Luquita! ¡Qué buen pase ha metido a Madrid! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Señores, otra vez la repetición del gol El pase magnífico de Madrid Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra Tres a uno Es increíble ¿Cómo se lo sacan de encima? ¡Peligrosísimo tiro libre! ¡Un amor en el tapado del arquero en este tiro libre! ¡Con qué facilidad lo hace! ¡Diez minutos para que se termine el partido! Más claro que el agua La tiene, se viene solo Se viene, se viene Ahora todos a levantarse a vacío ¡Qué atajada! Cambio en el Real Madrid El córner que llega al área Ha llegado muy bien esta pelota Este puede ser un error que le cueste caro el portiro ¡Gol! Que le pegó tan lejos Parecía de otra galaxia ¡Qué goloso! Espectacular el tiro que sacó de larga distancia Y ahora a festejar ¡Con esto llegamos a los cuatro a uno en la pizarra! ¡Con esto llegamos a los cuatro a uno en la pizarra! Ha recuperado ya la pelota para su equipo Pase filtrado, ¿quién recibe? ¡Pasó bien la pelota! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo ¡Se terminó el partido! ¡Victoria del Real Madrid! En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo Porque esa diferencia de goles así lo demuestran Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha ¡Qué gusto da ver exposiciones de fútbol como la de Rodrigo hoy! ¡Esta puede ser tira!